Y estos son los nominados a Canción Viral del Año. Como Canción Viral del Año están nominadas Alaska de Camilo y Grupo Firme Bandido de Ana Bárbara Chale de Edén Muñoz El Flaquito de Enigma Norteño Mucho gusto señores, yo soy el flaquito En el Radio Un Cochinero de Víctor Cibrián Y en el Radio Un Cochinero Y para cerrar con broche de oro Muchacha chula de Espinosa Paz Me vendió una masha con una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una masha con una muchacha chula de Chihuahua Y en el Radio Un Cochinero